¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Need of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte, activar la campanita, un comentario, un like, esas cosas que son gratis, les ayudan un montón al canal. Gracias. Pero sobre todo mirarte los tres vídeos que he publicado antes, ¿vale? Evil Tonight, que os va a encantar, de hecho os está gustando la serie. El segundo episodio de Despots Game, ¿vale? El de Esclavizar Humanos, que está muy guapo. He ido sinergia de magos y cultistas. Y el tercer episodio, bueno, el segundo episodio, te servía el segundo episodio, The Darkest Dungeon 2, ¿vale? Hemos terminado la primera run. Echad un vistazo que está bastante guapo. Me he tilteado mucho, ¿eh? Me he tilteado una barbaridad. Pero bueno, ¿por qué os digo esto? Porque en todos los vídeos de Isaac, a partir de ahora, lo voy a decir. He publicado dos, tres vídeos antes que este, echanos un vistazo y demás, para que por favor los veáis aunque sea un ratito, le deis un comentario, le deis un like, posiblemente os acaben gustando esas series y el canal crezca por otra cosa que no sea Isaac, ¿vale? Que está bien, pero coño, un poquito de cariño a las otras series también. A ver, ¿qué haremos hoy? Segundo personaje, Tarnich, Magdalene. ¿Cómo se desbloquea Tarnich, Magdalene? ¿Vale? Tienes que jugar con Tainted Magdalene y acumular ocho contenedores de corazón, ¿vale? Ocho. A lo largo de la run, pues cogiendo objetos de vida hacia arriba, si llegáis a ocho, desbloqueáis a Tarnich, Magdalene. La he estado probando, es... Always Bleeding. El personaje siempre está sangrado y está perdiendo vida constantemente, ¿vale? Hasta quedarse en medio corazón. Siempre. Tienes un objeto activo en el pocket, que cuando lo usas lanzas como un corazón enorme que hace bastante daño y a los enemigos a los que impacte hace soltar medios corazones temporales que te suben la vida y te dan un boost de daño también, ¿vale? Si sobrepasan tu cap. Es muy estresante, ¿vale? Es horriblemente estresante, porque tienes que luchar contra el tiempo, porque vas perdiendo vida. Tienes que luchar contra la pérdida de daño, ¿vale? Que es, bueno, a ver, ganas daño si sobrepasas tu vida con los corazones temporales y ese daño es conveniente mantenerlo, intentar mantenerlo. Tienes que luchar con no perder el pacto en todos los putos pisos, porque la vida azul, negra, de hueso también la va perdiendo, ¿vale? Entonces... Es muy estresante, hasta el punto de que no quiero grabarla, ¿vale? No quiero. No me gustan los personajes con contrarreloj, lo he dicho en muchos vídeos, los odio, ¿vale? Y el personaje es muy parecido a Tainted Slave, que no me gustó una mierda. Lo único bueno de Tainted Magdalene con respecto a Tainted Slave es que no ganas corazones rotos y puedes coger objetos de los poses, ¿vale? Porque Tainted Slave es una absoluta basura, está mal hecho y deberían cambiarlo. Tarnished Magdalene es muy parecido, es súper estresante, te agobia el tiempo, te agobia la puta barrita que va bajando y no te perder vida, en fin. Y el perder pacto en cada piso, te estresas, te estresas una putísima barbaridad. Vamos a probarlo, ¿vale? Aquí la tenéis, tenéis, el diseño mola un montón, ¿vale? Veis esa barrita abajo, cuando baja te quitan medio corazón. Y el objeto activo, el Pocket Item, lo que hace es que, pues eso, tienes como una flecha de un corazón enorme que hace, creo que tres veces tu daño de lágrimas y a los enemigos a los que impacta les hace soltar medios corazones temporales. Bueno, Junghardt no está mal, ¿no? Me podría llevar el regalo, podría robarlo. ¡Buena sala, tremenda sala, tío! ¡Impresionante, loco! ¡Qué pedazo de sala, Dios! ¿Ves? Ahí he perdido medio corazón. Y se vuelve a subir la barra y vuelve a empezar a bajar. Entonces, ¿cómo recupero todo eso? Así. ¿Vale? El problema, que todos esos corazones son temporales y te crean la necesidad y la angustia de ir a recogerlos y te empiezan a pegar, ¿vale? Te llevas muchas hostias intentando recoger todos esos corazones. Cosas buenas de Tarnished Magdalene. Empiezas con cuatro de daño, que está bastante guay. Buena velocidad de movimiento, buen Tier Delay. Cuatro corazones de vida. Cosas malas, únicamente el tiempo. ¿Vale? ¿Ves el daño temporal? Eso habría pasado toda la vida que puedo llevar. Pero, de nuevo, intentas coger corazones y te acabas llevando hostias de gratis, ¿vale? Fallas, te pegan, te tilteas. Agobia, ¿vale? El personaje agobia mucho. Creo que un juego como Isaac no está hecho para jugar a contrarreloj, ¿vale? Entiendo el concepto del personaje. La verdad que está muy bien, me gusta. Pero yo particularmente me estreso mucho a contrarreloj. Me estreso demasiado. Ah, bueno, te quita un corazón entero usarlo, ¿vale? Toma. ¿Ves? Te quita un corazón entero usar el Pocket Iten. Con este boss es bueno, ¿sabes? Porque haces así, pum. No vas a poder coger todos los corazones. Es imposible. Vale. Vida no está mal, la verdad. Y la caca petrificada, además. Perfecto. A ver, sala secreta, sala ultra secreta. A ver, la super secreta tiene que estar aquí, ¿no? ¿Por cojones? Perdón. Excuse moi. Y, pues, la secreta tiene que estar o aquí a la izquierda o abajo a la derecha. Apuesta. En ninguno de los dos lados. Perfecto, maravilloso. Gracias, Edmund. Un primer piso bastante horrible. A ver si hay suerte en el siguiente. Vale, habemos pacto, ¿eh? Buena, Heria. O sea, no vas a poder cogerlos todos. Imposible, ¿vale? Coger todos los corazones es imposible. No te vuelvas loco. Coge dos o tres y listo. Porque cogerlos todos es imposible. Al menos que corras muy rápido y vueles para evitar obstáculos. Coger todos los corazones que suelten los enemigos. te va a dar una puta embolia, ¿vale? Ni lo intentes. Ahí me han dado. De gratis. Pacto fuera. Ya hemos perdido el pacto en el primer piso, ¿sabes? Bueno, igual, teniendo tanta vida, no conviene ir a por corazones. Conviene ir más relajado, intentar simplemente limpiar la habitación sin que te peguen. Pero te crea la necesidad, ¿sabes? El personaje te crea esa necesidad. De intentar ir rápido y demás. Mira, aquí sí he podido cogerlos todos porque estaban en línea recta. Igual que este. Pero me ha llevado una puta hostia. ¿Si hago así? Vale, creí que podría ganar daño, pero no. Algo bueno, por favor. No me da el tiempo para romper todo esto, no puedo. Estoy a controlarlo. Una moneda de suerte. Muy bien, qué bien. Objetos que debes conseguir con este personaje. Igual que con Taited Magdalene. Velocidad de movimiento, ¿vale? Y volar. Eso, pero fundamental. Objetos absolutamente fundamentales con este personaje. A ver. Broken soul. A ver, no voy a ir a por Pacto del Demonio. La Biblia. La Biblia está muy bien, ¿eh? La Biblia está cojonuda, realmente. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Madre. Todo lo que ha caído ahí, ¿eh? Así podemos mantener el pacto y sacarlo, tío. Y así podemos intentar ir a por ángeles. Si consigues corazones azules y corazones negros, también te los va a quitar después de quitarte los rojos, ¿vale? Es que a veces no te da tiempo a coger a más más de dos corazones, ¿eh? No te da tiempo. Ay, por Dios. ¿Puedo hacerte daño, por favor? Se ha matado el solito. Uh, bien. Me ha salido pacto. Vale, Marrow. Está muy bien. Vámonos. No voy a entrar al pacto del demonio. Que le den por el saco. Intentaremos buscar pacto de ángeles. Que no va a ser fácil, ¿eh? Repito. Get out of free jail. Vale, a toda cosa tengo que mantener ese corazón de hueso. Que eso me protege el pacto, tío. Vale, como el creep aquí no puedo hacer nada. Podría llevar esto para evitar perder el pacto. De hecho, lo voy a hacer. ¿Sabes? Si me quitan el pacto, pum, para atrás. Es que te crea la necesidad de ir corriendo a coger un corazón sin importar nada. Y eso es un problema, tío. Entonces, supongo que lo mejor es limpias un poco sin embargo no te llega, ¿eh? Vale. Limpias un poco y los otros, pues los matas con eso, ¿no? O a uno o dos. Por ejemplo, aquí están y estos los partos, ¿no? Va a ser un personaje horrible, ¿eh? Absolutamente horrible, tío. Ala. Lo veo. Ala, la mierda el pacto, tío. Va, a ver. Uno de suerte. Está bien. Si conseguimos algún modificador lo vamos a agradecer. ¿El tesoro? No hemos ido por él, ¿verdad? Por favor, dame algún objeto bueno. Dame algo, un modificador de lágrimas. Holy shot. ¿Te imaginas un holy shot? Sería precioso, tío. Debería utilizarlo aquí. ¿Sabéis qué objeto hace mucho tiempo que no consigo? Cricket Head. Pero muchísimo, ¿eh? O sea, es que ya ni me acuerdo ese ítem. Bueno, cualquier objeto de Cricket es súper raro de ver. De hecho, Cricket Head ya no sale en salas del tesoro, ¿no? O sí. Únicamente en tesoro. Pero es súper raro ya el Cricket Head, tío. ¡Qué agobio! ¡Qué agobio! Una mosquita. Ey, el tesoro, tío. O ya lo cogí. El tesoro ya lo cogí, no, ¿no? Ah, vale. Está por aquí abajo. No puedo ir a por ello. ¡Uf! ¡Ah, he cogido uno! Han salido como 50 y solo he podido coger uno. ¡No puedo, tío! ¡Es que no te desca el juego! ¡No puedo! Voy a tirar esto muy para atrás y lo vuelvo a intentar, ¿eh? Me estampo en ti. Me da igual. Vale. Vale. Muchísimo mejor, ¿no? ¡Uf! Me voy a parar. ¡Vamos! Va a ser una de esas runes, ¿no? Va a ser una de esas runes donde no me dan nada. ¡Uf! Y encima a contrarreloj. Porque si vas fuerte, tío, que puedes limpiar rápido las habitaciones y puedes avanzar bien sin mucho obstáculo. Los bosses no te duran mucho. Vale. Pero si solo te dan mierda. Si solo te dan mierda. Y encima vas a contrarreloj. ¡Qué putísimo agobio, eh! ¿Puedo estar aquí en la sala supersecreta? Me suena que sí, ¿eh? Negativo. Pues estará aquí, ¿no? Tampoco. Pues ni puta idea. Vámonos. Por favor, dame algo bueno, macho. Me lo merezco, ¿eh? Me lo merezco. Estos personajes de cursos de blind. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. Me he cogido dos corazones enteros. Por favor, por lo que más quieras, Herier, mantén el pacto. Un poquito de daño hacia arriba. Vamos a aprovecharlo. Vida. Vida. Cada medio corazón son como 100 a 75 de daño o algo así, ¿eh? Putada. Venga, en una de esas setas está Magic Moon Run, tío. ¿A que sí? El pañal. Casi, ¿no? Vida hacia arriba. ¿Yo puedo hacer esto? Conseguir cosas. No. Creo que nunca ha sido posible eso, ¿no? Lo lié. Gaste a la carta sin querer. ¡Uf! ¡Qué salita! ¡Coño! ¡Una caca gigante! Repentant salió en marzo, creo. Es la primera vez en mi vida que veo una caca gigante. La primera. Y encima tenemos caca petrificada. La primera vez en mi vida que veo una caca gigante. Y a Larry no la he visto nunca. O a Henry. No la he visto jamás. Primera vez en la vida que la veo, ¿eh? La caca mórbida esta. No la había visto nunca. ¡Nunca la había visto! Bueno, eh... Quiero irme. Señora moneda, ¿puedo irme? ¿Me deja usted? Basta. Señora. Por favor. Por favor, señora. Gracias. Vale, gracias. Mierda. Me encierro, me encierro. Uf. Estos enemigos son muy duros, ¿eh? Coño. Colega. Son súper duros esos enemigos. Necesito algo bueno, tío. Mierda. Vale. ¿Qué me das? Bueno. Algo bueno, porfa. Algo bueno. Kidney Stone, no. Bueno. El chiquitín del saco. Me hay muy run aquí, ¿eh? Cien por cien. Bueno, espérate. Vamos al ángel. Carga Kidney Stone. Correcto. Un momento. Que quiero tirarle... ¡No! Súper. Por favor. Eh... Sacred Heart. Bueno. Vale, vale, tío. Pero... ¡Ah! No me funciona la Crown of Light. Porque siempre estoy mal de vida, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué absoluta mierda, tío! ¡Qué putada! La Crown of Light no me va a funcionar para nada. No me sirve. Porque siempre tengo la vida baja. ¿Sabéis? La Crown of Light te exige tener toda la... La vida roja. Tears down. Maravilloso. Esto no sé qué es. Vale. ¡Uh! Bueno. A ver cómo nos las apañamos, tíos. A ver cómo nos las apañamos, eh. ¡Qué putada! Que me sigue... Que me diera Crown of Light. Yo qué sé. Holy Shaw también habría estado bien. Vale. A ti te voy a dar dinerito, eh. ¡Tío! ¡Me han empujado, chaval! Me han empujado, eh. Vale. Vamos a romperlo con... Ha disparado solo para la derecha, tío. Ha disparado solo. Esto me renta para algo. Nada, para nada. Para, 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 pam. Vale. Me llevará a Trapasueño también. No quería hacer eso. Perdón. Me he dejado todo el dinero, eh. Ay, por favor. Qué horror de run. Qué puto asco de run, tío. Es una de esas run, chicos. Es una de esas run. Solo le consigo dar a uno solo, tío. Vale. De ahí me curé bastante. Mierda. Ya no me quedan corazones azules, tío. Vale. Vale. Vale, vamos al boss. Qué agonía de run, tío. El único objeto bueno que es que era un off-light. No puedo utilizarlo. Hostia puta. Y me sale este boss. Déjame en paz, tío. Déjame en paz. A ver, vamos a volver a intentar. Con calma. Respira, Geri. Respira. Este personaje es horroroso. No pasa nada. No pasa nada. Se puede, eh. Por favor, carga Kidney Stone, que es lo único bueno que tenemos. Carga Kidney Stone, por favor. ¿Cuánto tarda en cargar Kidney Stone? Ahí. Mierda. 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 Uf. Muy rápido la máscara, tío. Lo que no sé es cómo la voy a matar. Con el aquel dama. Vale, el aquel dama. Aquel dama me carrilea. Uf. El aquel dama, tío. Vale, esto es tier delay. Muchas gracias. Dos de estos. Y necesito más vida, tío. Me encantaría cargar la vida roja, eh. Ir con la Crown of Light. Si no, estoy muy jodido. Es que es vital, 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 vital. Es que no he llegado a coger los corazones, tío. Aquí igual puedo... Espérate, igual aquí puedo sacar algo, eh. O sea, puedo aprovechar esto. No, porque tengo a la que es el dama. Dije, bueno, aprovecho que resucitan. ¿Sabes? E intento curarme entero. Pero no me ha salido bien la jugada. No me está saliendo bien la jugada. ¿Cuál lejos vamos a llegar en esta run? A ver, pasármela no creo que me la pase. Vale, aquí intentaré. No, se mueren con la que es el dama. Es que se mueren con la que es el dama. No pensé que la que es el dama fuese un problema, tío. No he llegado a coger corazones. Nah, estoy fuerísima, chicos. Estoy absolutamente fuera, eh. He fallado. Espérate. He vuelto a fallar, tío. No puedo ir con cuatro de daño a este nivel del juego, tío. Va a empezar a quitarme el corazón negro. Mirad, atentos, eh. Pum, medio corazón negro. ¿Qué ha pasado? ¡Eh, full health! Esa runa de full health... Esa píldora de full health ha llegado como caída del cielo, ¿no? ¡Olé! Pero lástima que la corona de luz... Es que pudo mantener la corona de luz de alguna forma, tío. Es que es lo único que me... Adiós, corona de luz. Qué difícil. ¡Corona de luz! ¡Olé! ¡Corona de luz! Adiós, corona de luz. ¡Joder! ¡Bastante injusto, eh! ¿Y este tío? Ah, por la Poké Go, ¿no? Me carrilean, me carrilean, gente. Me carrilean, me carrilean, me carrilean. Vámonos. Bien. Se mueren solos con el aquel dama, ¿eh? ¡Olé! Soy imbécil. Soy bastante imbécil. Me carrilean, ¿eh? ¡Ese colega! ¡Ese colega! ¡Me carrilean! He perdido el pacto ahí, súper injusto, tío. Fuera coña, me está carrileando, que flipas. De full. ¡Eh, coronada de luz, eh! ¡La tengo! Vale, y mi hormicosis este es God también, ¿eh? Infested gigante. ¡Infested! ¡Infested! ¡No! Me he equivocado de botón. Es que siempre me pasa, tío. Te lo juro, siempre me pasa. Me olvido de cambiar el pocket item. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Y he perdido el del brimstone ya. ¡Qué putada! ¡Otra vez, tío! Quería tirar el pocket item. Es el estrés, ¿eh? Es el puto estrés, chicos. No tengo un momento claro de pensar, ¿sabes? Porque me siento presionado constantemente. Por el propio personaje. Me ha fallado. Quería utilizar a Ansuza en el siguiente piso. ¡No, tío! ¡Qué pena! Me llevo esto, tío. Yo que sé, ¿sabes? Perfecto, gracias. Bueno, que me muero. Esos gallumbos tenían que haberles metido en reroll, ¿eh? Y no a la momsky. ¡Mmm! ¡Tú, tío, tío! ¡Tú, tío! Gente, nos vamos a la mierda, ¿eh? Nos vamos a la mierda, pero muy fuertemente. Con muchísima intensidad. Mi personaje se muere. No tengo nada que me haga fuerte. Solo lo crown of light y no vale con este personaje porque estás constantemente perdiendo salud. Por lo cual se desactiva la corona. Vale, aquí tengo que hincharme, ¿eh? Lo tiro para abajo porque dispara solo. El problema es que dispara solo por el kidney stone. Fuck. Vale, tengo que intentar hincharme aquí. Una mierda me voy a hinchar. De la que el dama... Mmm... Me putea, además. Burro. Medio corazón. Vale, me voy a morir. Me... He fallado. Pues nada, chicos. Hasta aquí llegué. ¡Ah! ¡Ah! Aguantamos, aguantamos, ¿eh? Este personaje es muy difícil, tío. Este personaje va a ser un reto enorme, horrible, frustrante, desesperante, agobiante, asfixiante. Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, creo que también lo más complicado de la run no ha sido el personaje en sí, sino ha sido los objetos que me han dado. Que era puta mierda todo. O sea, llegar al pie de mamá sin ningún power up es muy difícil. Es decir, con tears down, con 4 de daño y sin ningún tipo de modificador de lágrimas, súper difícil. Es súper difícil. También ese es el problema, ¿sabes? No el personaje en sí, pues yo creo que si desde un principio, o al menos en los primeros pisos, tienes algo, ¿sabes? Yo que sé, el látigo que te aumenta el daño. Tienes, yo que sé, el Keeper Sack. Hay Murrun. Te salió un pacto de ángel, te dan Holy Shot, algo, algo, ¿sabes? Para que te resulte más sencillo el avance, ¿vale? Ese ha sido el problema, que hemos tenido una putísima mierda de run. Pero bueno, esa Starnich Magdalene, ¿qué pensáis de ella? Yo la encuentro bastante difícil. Básicamente por la mecánica, ¿sabes? La mecánica en sí es que te exige mucho. Te exige ir desesperado, ¿vale? A coger corazones. Al coger corazones recibes daño, pierdes el pacto, se dificulta mucho más la partida. Recibes daño por todos los lados. Es complicada, es complicada. Está guay, está bien planteada, pero eso, la veo bastante difícil. Bastante, bastante difícil si no tienes una buena run. Si no tienes un poquito de suerte. Yo he tenido muy mala suerte. Lo único bueno que he conseguido ha sido Crown of Light y no vale para el personaje. No vale. Porque te quita todo el rato la Crown of Light al faltar vida. Pero bueno. Gracias por ver el vídeo. Recordad que hay otros tres antes que este. Echadles un vistazo que os van a gustar. Nos vemos. Chao. Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.